Sí. Hablando de familias nefastas y vínculos con la dictadura. Sí, sí. El spot de Busy hijo. Por las dudas, Busy padre, para los que no lo ubica, fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán durante la dictadura, fue parte del operativo Independencia que durante el peronismo ensayó las prácticas del terrorismo de Estado que se aplicarían en todo el país. Gracias a la impunidad del menemismo volvió a ser gobernador de Tucumán en democracia. La concha de tu madre. La concha de tu madre, turco. El hijo de Busy, cuyo nombre no recuerdo cómo se llama Busy hijo, que dirige un partido que se llama así como Alianza Republicana y que se presenta como candidato a gobernador en una lista que va a tener a Milley como candidato a presidente. Porque la casta son todos menos los Busy que están en Tucumán desde la época de la dictadura. Para nada. O sea, está la casta y la casta. Sí, además muy deliberal eso, andar haciendo alianzas con dictadores. Muy liberal tener alianzas con dictadores o represores que desaparecían personas. ¿No? Es como que hacían negocios con el Estado. El liberalismo ha muerto por lo menos hace 200 años. Sí, mínimo. Estaba a esto de poner el spot de Busy, pero creo que la desmonetización sería lo más leve que nos puede llegar a pasar si lo paso. Yo quise, ayer justamente tuve un tema con eso, porque yo puse a Díaz Bessone y Argy Dengui, responsables del terrorismo Estado, la entrevista en donde ellos mismos decían, sí, los franceses nos enseñaron todo. No, tema para hablar en otro momento. Bueno, la cuestión es que el hijo de Busy, ¿viste el spot? Sí. El hijo de Busy hizo un spot en donde, en medio del desierto, el Tucumán, llega a un polígono de tiro en el desierto, toma un arma y dispara. ¡Ta, ta, 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 ta! Sí, más muy parecido al padre. Y dice, si dejamos que los delincuentes se apropien del país, la gente de bien no va a poder sobrevivir ni llevar adelante sus vidas. Elíjanme para acabar con los delincuentes. Busy, gobernador, mi ley, presidente. Es increíble lo sencillo que es la carta de jugar con las ganas que tiene la gente de matar a un chorro. No la gente, gente. Que hay gente que tiene ganas de matar a un chorro y jugar esa carta. Porque está probadísimo que armar a la gente, ¿no? Podemos discutir de portación, tenencia de armas, legal, en cualquier tipo de contexto. Ahora, si lo querés para combatir la delincuencia, está recontraprobado que lo único que hace es aumentar los niveles de violencia y no solucionar la delincuencia en sí. ¿No? Pero por lo menos dejás tranquila a la gente. ¿Es como en Estados Unidos hay inseguridad? Claramente en Estados Unidos no hay. Pero si tienen todos armas, ¿cómo puede haber inseguridad? ¿Cómo puede haber inseguridad? Pero si la policía es súper represiva, ¿cómo puede haber inseguridad? Si la policía asesina a personas porque sí arbitrariamente, ¿debería poder con los delincuentes también? Supuestamente, ¿no? Ah, ¿no funciona así? No, es que realmente yo creo que es... ¡Toda mi vida me mintieron! Creo que es una cuestión de realmente sentirse... Es una sensación de poder. Es una sensación de poder. No, 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 es que sí. Es que sí, a ver, eso es la discusión de todas las veces. Cuando alguien viene a traerte esta discusión, y que de hecho me hace calentar, me hace calentar, porque el otro día me pasaron un tuit de un boludo que estaba comentando cosas, y que seguramente vas a ver esto y sabés que estoy hablando de vos, porque sé que mirás el programa. Ponerse a la discusión, por ejemplo, mi postura contra el combate a este tipo de situaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de Rosario. La situación de violencia de Rosario y demás. Que es muy fácil tomar la opción de, vamos a aumentar la mano dura, vamos a aumentar la cantidad de armas en circulación, la violencia de la policía, y yo realmente mi postura en esas situaciones, no es que yo te voy a decir, hay que tomar esa postura pseudo-progre de ponerme verazos. No, el problema es las causas. No, obviamente ya sé que tengo, es una certeza que el problema, lo que genera el delito, es la motivación que lleva la persona a robar, que es justamente no tener sus necesidades básicas cubiertas, y por eso la delincuencia se vuelve una opción. Eso es cierto. Ahora, no voy a tomar esa posición, pero tampoco voy a tomar el facilismo de decir, vamos a cagarnos a ti, vamos a subir el clima de violencia, porque eso tiene consecuencias peores para la sociedad en general. Todo se soluciona con violencia. Exactamente, la única diferencia... Si la violencia no se soluciona con violencia, no estás utilizando suficiente violencia. No, son crímenes complejos. La realidad son crímenes, formas de delito complejas. La realidad es que se necesita un enfoque multidimensional, y no me voy a quedar simple y llanamente en el palabrerío, porque es muy común escuchar lo que se necesita, es una respuesta compleja e integral a este problema. ¿Cuál? Una respuesta compleja e integral a este problema. Es más complejo que eso. Necesitas, primero, primero, fundamental, identificar a los responsables, pero no al soldadito, a los grandes responsables que sostienen con su capital y su dinero el negocio del narco. Muy bien, das presencia del Estado y las fuerzas de seguridad. ¿Cómo? No solo metiendo tiros en los barrios, sino realizando obras de infraestructura. Necesitas presencia que garantice mejores niveles de bienestar, de acceso a la salud. Necesitas presencia del Estado para evitar, por ejemplo, que sean los carteles del narcotráfico los que dirigen la vida. Por ejemplo, como ocurrió en Brasil, que en las favelas, durante el año 2020, en el pleno bolsonarismo, que rudo, había organizaciones de narcotraficantes que garantizaban el cumplimiento de la cuarentena en algunas favelas. No, eso no es posible si vos tenés un Estado que sea funcional, eficiente y al servicio de la población. Por lo tanto, vos lo que necesitas es, por un lado, aislar y reprimir a los grandes responsables de todo esto. Y con reprimir, no quiero caer en el fascinismo, pero no puede ser que no caigan las grandes cabezas que no pueden justificar de dónde sale el dinero que tienen. Necesitas inserción laboral. Necesitas presencia en obras de infraestructura. Necesitas garantías de la seguridad y la integridad de la clase trabajadora que vive en esos espacios. Y para eso estás todo un despliegue, que no alcanza con decir, oh, necesito al BOPE y que empiecen a ametrallar gente. No. Es que la gente tiene ese problema, que es, creen que el BOPE realmente es algo deseable, ¿entendés? Y no simplemente una forma de apalear un problema que ya está fuera de control y que posiblemente nunca lo puedas solucionar por las vías democráticas e institucionales. Y no estoy diciendo que las tengas que dejar a un lado, ¿no? Porque puede terminar en situaciones peores. Pero realmente es una fantasía de poder el hecho de decir, yo tengo un fierro y tengo ganas de pegarle un tiro a un chabón. Es que las armas generan ilusión de poder. Pilar Carveiro, cuando analiza la burocratización de las organizaciones armadas en los 70s, y bien su enfoque está bastante discutido, en el momento donde dice, las armas generan sensación de poder. ¿Por qué muchos de los dirigentes de montoneros se planteaban en esto que estamos en una guerra y la disciplina es necesaria? Bueno, porque dirigir gente armada y decidir quién vive, quién muere mediante ajusticiamientos, genera un aire de poder y impunidad que seduce. Bueno, efectivamente, esa ilusión de poder también es lo que permite la impunidad y la violencia con la que actúan esas organizaciones criminales. Bloomberg Dask es un Estado que no necesariamente mediante excesos y violaciones de derechos humanos sistemáticas, como en otros países. Como Bukake. Como Bukake. Que intervenga en esta situación. Y es verdad que se necesita, por ejemplo, un régimen disciplinario que, por ejemplo, impida que vos tengas bandas criminales administrando las cárceles. Eso es efectivo. Pero no se hace mediante la transformación de las cárceles en campos de concentración. No. No necesariamente. Evitemos que no. No. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que, eventualmente, en esos mecanismos de excepción y no convencionales, es como si hubiera pasado ya en este país, termina cayendo muchas otras personas que, debido a que no se cumple el debido juicio, terminan siendo tratadas como terroristas. De hecho, en El Salvador ya están con la de, si usted no hace nada, usted no tiene nada que temer. Pero muchos de los detenidos, no estoy... Estés definiendo en las maras. No, imbécil. Son bandas de lúmpenes. Sí. No, a mí lo que me preocupa, y que sí está ocurriendo en El Salvador y ya hay muchas denuncias, es que hay muchos presos sin condena y sin juicios. Y en el medio del estado de excepción se puede tener a cualquiera preso y no comprobaste que era un delincuente. Y ojo con eso, porque de repente es un arma de doble filo y eventualmente vos vas a estar preocupado de no caer en el voleo o de que fuerzas armadas... Es que el problema, el gran privilegio en ese caso de sostener esas posiciones es esa persona que está completamente a kilómetros, distancias gigantescas de caer en el voleo. Por eso siempre lo vas a encontrar, por ejemplo, en los 70 acá, lo vas a encontrar en un discurso muy propio de las familias que ya estaban acomodadas, que no tenían ningún tipo de problema o tema por el cual, por ejemplo, tener que salir a discutir. No, plantearte, por ejemplo, promover, si vos no tenés la... si sos, por ejemplo, un propietario de un negocio, ¿en qué momento vos vas a caer dentro de la necesidad inherente de lo que es el trabajo de tener que ponerte o a promover algún tipo de unión sindical con tus compañeros de trabajo? No hace falta. No hace falta, entonces vos vas a ir tranquilo. Pero, ¿en qué momento una persona que promueve una unión sindical se transforma en un potencial guerrillero? Porque creo que hoy en día lo podemos saber más que nadie. Estamos nosotros acá, que estamos haciendo explícitamente, diciendo nuestras ideas de una forma mucho más explícita de lo que lo hacían en los 70. Sí. Muchísimo más explícita de lo que lo hacían en los 70. Pero caigas por mucho menos. Sí, totalmente. Y yo, y acá aprovechen para mirarme todo lo que quieran. ¿Qué peligro represento yo en este momento para el Estado, por ejemplo? ¿Qué posibilidad tienen de que yo agarre un fierro, arme una guerrilla armada y salga a buscarlo ahora? Nadie está perdiendo la calma por eso. No. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, caes en estas personas que tienen este tipo de opiniones diciendo, no, pero si vos no tenés nada que hacer, ¿por qué? ¿Por qué estás tan lejos, por ejemplo, de caer al voleo simplemente por el hecho de ser un pibe que vivís en un barrio marginal y que porque tenés un conocido marginal con el cual tenés que coexistir, lamentablemente en un mismo espacio, porque a los dos les tocó ser pobre, solamente que vos dijiste, bueno, capaz que no me metí en una pandilla. Y este pibe dijo, sí, me voy a meter en las maras porque pintó. ¿Entendés? Porque soy pobre y bueno, encontré una salida en esto. Y caés en el voleo. ¿Y quién te va a defender? Capaz no es un asesino. Ojo con esto. No, pero pará, ni siquiera el pibe ese que está dentro de la organización. Caíste en el voleo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, acá en los 70 hubo personas que caían porque eras conocido de alguien? Yo tenía, yo di clases mucho tiempo a jubilados. Y, por ejemplo, yo tenía alguno que me dice, y la verdad... Cuando lo hagan inviten, porfa, sí, si va a haber transmisiones muy fijas, ya tenemos un plan. Y me dice, y la verdad, te voy a decir la verdad, a mí me gustaba una chica que estaba en la juventud peronista y empecé a militar en la juventud peronista por eso. Me acuerdo de un caso que me decían así. Después se apropiaron el discurso y cosas, pero me decían, a mí me gustaba una chica que estaba en la juventud peronista. En la juventud peronista, pero es izquierdista. Sí, 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 la más picada por ahí. Y esas cosas aparecen. Y uno, por ejemplo, a veces no considera, estaba descargando algo muy duro y controversial, pero que creo que es necesario, para poner en perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos, che, por qué cosas te desaparecían? ¿No? ¿Alguna vez leíste alguna parte de, porque esto lo usé el otro día en un curso y me parece que es una información interesante. ¿Alguna vez leíste su versión en el ámbito educativo? No. ¿Quieres que le damos un fragmento? Por favor. De su versión en el ámbito educativo. Para los que no están atando, su versión en el ámbito educativo era un documento, un protocolo instalado por la última dictadura. Porque quiero remarcar esto que es su novedad, sobre todo ahora que se acerca el 24 de marzo. Los subversivos. Gente, en los documentos de las Fuerzas Armadas, los subversivos no eran los guerrilleros. No. Definían a la subversión como un enemigo que actúa mediante acciones armadas, psicológicas, propagandísticas, de adoctrinamiento, sociales, de agitación, con el objetivo de cambiar la forma de vida de una sociedad para imponer otra. Entonces, ojo con esto, porque los propios militares planteaban que subversivo era un intelectual, un periodista, cualquiera podía ser subversivo. No es que el subversivo es el guerrillero y los militares se propusieron aniquilar a los guerrilleros y aniquilar a otros. No, los militares se propusieron aniquilar a la subversión y en términos de Jorge Rafael Videla desde una concepción global de la misma. Y hay un discurso que Jorge Rafael Videla da ante grupos empresarios explicando la guerra contra la subversión, diciendo que la subversión actúa en todos los frentes, actúa contaminando a nuestra juventud. La subversión era eso para los militares. Y en subversión en el ámbito educativo, las fuerzas armadas volcaron cuáles eran sus lineamientos a la hora de detectar a los subversivos que en el ámbito escolar buscaban atacar y destruir a la Argentina. ¿Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas? 1977 Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese transbordo ideológico que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos. Diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etc. Otro sistema sutil es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas y que nada tienen que ver con la escuela. Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico. Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes. Primero, ustedes entienden que por mucho menos de lo que hago yo sería boleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!